Doctor, el juez Mirabelli finalmente ayer homologó el acuerdo que había alcanzado el fiscal tanto con el presidente de la nación, Alberto Fernández, como con la primera dama, Fabiola Llanes. ¿En qué consiste esa homologación? Homologar es dar fuerza de ley, es darle validez a un acuerdo que existe entre el que hubo entre las partes. El juez lo que hace es homologa. Al homologar le da cierta obligación de cumplimiento y ratifica, en este caso, el cumplimiento para las partes. La ley es una norma jurídica general y obligatoria. Las resoluciones judiciales, las sentencias o en este caso los acuerdos homologados, son normas jurídicas de obligación para las partes que intervienen en el proceso. Entonces queda convalidado y es irrecurrible. ¿Tenía posibilidad el juez de rechazar ese acuerdo que se había alcanzado con el fiscal? Si hubiera tenido algún tipo de defecto, si el acuerdo hubiera sido, por ejemplo, en forma ilegal o versaba sobre algo ilegal o hubiera tenido algún defecto técnico, el juez, por supuesto, hubiera tenido la facultad de hacerlo. Pero el acuerdo se arribó en forma muy sólida, muy concreta, basándose en temas estrictamente jurídicos, procesales, de manera que yo, en lo personal, no tenía ninguna duda que el juzgado lo iba a homologar. Para llegar a ese acuerdo, tanto el presidente como la primera dama ofrecieron una reparación económica. ¿Cómo se llegaron a esas cifras que todo el mundo se pregunta? ¿Por qué 1.600.000 o 1.400.000 pesos? Es difícil conmensurar, lo ha dicho el fiscal, los montos, ¿no? Porque esto yo creo que tiene varias aristas. La causa esta tiene una parte muy importante de connotación social, por lo que significó, que ahora lo hablamos. Tiene una parte muy grande política, por ser quienes son las personas que intervinieron. Y una parte jurídica, que es la que terminó resolviendo el tema, pero de la que menos se habla. Y que estaría bueno explicarlo. No hay una forma, no hay una regla. La reparación es un instituto jurídico que se ha volcado en los últimos años a nuestro código. Y es una de las formas que permite, no lo quiero hacer muy técnico para que la gente nos pueda entender, pero que permite la resolución de la causa penal en forma anticipada. No es una forma extraordinaria que se le dio solamente al presidente, a la mujer y al resto de los imputados, sino que está prevista para todo el mundo. Entonces uno frente a una causa penal, cuando está imputado en una causa penal, puede o avanzar con la causa penal, es decir, someterse a una indagatoria, ir a un eventual procesamiento o no, depende de la suerte que le toque, y después ir a un juicio oral y esperar una resolución en el devenir del proceso. Ahora, hay otras facultades alternativas que prevé la misma ley para poder resolverlo. Una de ellas es la reparación, otra es la suspensión del juicio a prueba, la probation, la conciliación. Prevé varias el código penal. Acá lo único que se hizo fue tomar las propias herramientas que nos da la ley para poder terminarlo. Es decir, ¿cuál hubiera sido para la sociedad una medida justa? Seguramente no la hay una medida justa, porque estarían buscando todo el tiempo, si uno ofrece dos, quiero cuatro, si ofrezco cuatro, quiero cuarenta. Entonces lo que ha hecho el fiscal, creo que de buena forma, fue consensuar o tratar de estipular un monto, no porque tenga un precio, sino porque había que buscar un monto, que en este caso, a diferencia de lo que se está diciendo en muchos lados, entiendo que es un monto elevado, pero lo basamos en algo muy simple, que es el resto de las causas que se manejan en la Justicia Federal de San Isidro. En la Justicia Federal de San Isidro, la mayoría de las causas por violaciones al artículo 205 durante la pandemia, se resolvieron de esta forma, con acuerdos entre las defensas y la fiscalía, y sin embargo ahí nadie dijo absolutamente nada. Y los acuerdos, usted sabrá que han sido por cifras muchísimo menores. Por poner un ejemplo, el chico, el surfer, se resolvió la causa, el surfer que lo bajaron de la Panamericana, pagando 70.000 pesos. Y el resto de las personas que tienen causas en San Isidro, los acuerdos económicos que han hecho, han sido infinitamente inferior al monto que ha pagado el Presidente de la República y su mujer. Ahora bien, entiendo que tienen una responsabilidad mayor, sí, claro que sí, es el Presidente de la Nación y la mujer del Presidente de la Nación. Entiendo que tiene que ser otro la reparación a ofrecer, por supuesto. Y pagaron casi entre 15 y 20 veces más que un ciudadano normal. No es que pagó el doble. Entonces yo sé que es muy difícil a veces de digerir para mucha gente que ha quedado que ha quedado dolida, que ha quedado... A ver, yo también estuve en la época del COVID, no me podía mover, estuve con un montón de familiares que estuvieron complicados. Sin embargo, tengo la cintura profesional para separar las cosas. Esto es una causa penal. Entonces hay que buscar el mejor camino que uno le puede dar a sus defendidos para que la causa se termine. Ahora, yo le preguntaba antes, ¿cómo se llega al monto de la reparación? ¿Hay una negociación previa entre los abogados, el fiscal, hay reuniones? Me gustaría que explique eso para que la gente sepa cómo es el proceso. En estos casos, cuando hay gente de tal magnitud política, la gente piensa que hay una negociación espuria, que se arreglan con cosas extrafalarias. Yo tomé el tema con mucha responsabilidad y lo tomé como una causa más. Entonces, la negociación fue la siguiente. Fuimos a ver al señor fiscal, que es quien tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la acción penal en la Provincia de Buenos Aires, y en este caso en el Fuero Federal. Y la negociación no es una negociación escondida, es una negociación a puertas abiertas a decirle, doctor, ¿qué es usted? ¿qué pretende? ¿por qué lado quiere la fiscalía? Como hacemos en cualquier causa los abogados penalistas. Y el fiscal fue un fiscal muy duro. Yo no lo conocía, pero fue un fiscal muy duro. No en el trato, una persona amable, pero sí en la postura. Y dijo, yo no voy a aceptar, y puso un monto muy alto. Repito, al resto de la gente capaz le parece que es poco, o empezamos a decir cualquier cosa, pero el monto que se puso, no hay en la justicia federal de San Isidro, no hubo una reparación otorgada, ni siquiera por la mitad de lo que está pagando el presidente y su mujer. El monto es elevado. Después podemos discutir políticamente, socialmente, los alcances que tuvo esto. Pero la negociación existió, me he juntado con el señor fiscal. Lo hemos ido a visitar con Alejandro Ruba, que es un gran abogado también que ha estado en la causa. Ha estado también mi socio, en otra oportunidad, Mariano Lizardo. Se hacen negociaciones para poder llevar a un acuerdo, donde uno ofrece una cosa, se discute sanamente el tema y se arriba a un acuerdo legal. Teniendo en cuenta también los montos de la reparación que se ofrecieron y que finalmente se aceptaron, mucha gente dice también por qué el presidente ofreció una reparación que no puede pagar. Le quería preguntar si efectivamente es cierto que el presidente está analizando pedir un crédito para poder pagar el monto total de la reparación, que son 3 millones de pesos. A ver, eso habría que preguntárselo a los contadores que manejen las finanzas del presidente. No soy yo. Se ha hecho un ofrecimiento y si se ha hecho un ofrecimiento es porque se va a poder pagar. Ahora, si lo va a pagar en cuotas, si lo va a pagar con un crédito, si tiene los ahorros, eso me escapa a nivel profesional y tiene que ser un contador quien lo explique. Pero si uno ofrece algo es para que se lo acepten y si lo aceptan es porque debe tener las formas de pagarlo. Usted es el abogado en la causa de la primera dama y de otras personas pero asesora o habla frecuentemente con el presidente sobre esta causa. Y el presidente tuvo una estrategia jurídica distinta al comienzo del expediente. ¿Usted habló sobre ese tema con Alberto Fernández? Sí, lo he hablado. Alberto Fernández en este caso yo no lo tomo como el presidente sino lo tomo como una persona con la cual se puede hablar perfectamente. Hablar de derecho y hablar de la coyuntura que tuvo este tema. Ha sido una persona súper amable en el trato y nunca se ha intrometido en la faz profesional ni en esta ni en otras causas que yo llevo vinculadas con la familia. De entrada yo no compartí la estrategia que él abordó que fue plantear la inexistencia de delito. De hecho yo le sugerí que no lo haga porque no tenía mayor sentido y por qué no tenía mayor sentido porque ya no importa lo que piense yo usted o acá lo que importa es si para el fiscal de la jurisdicción es delito no para el abogado para un amigo para un vecino y el fiscal federal de San Isidro ha dicho que esto era delito y por eso en su momento se demoraron personas se secuestraron autos entonces discutir si eso es delito no me parecía abstracto pero en derecho Nicolás usted sabe que es todo materia de opinión no es que yo soy el dueño de la verdad porque si no me constituiría en un necio uno con humildad y por el camino que tiene transcurrido en el derecho penal puede dar su opinión a veces puede ser escuchada a veces puede no ser compartida pero yo no tuve ninguna duda creo que del minuto cero entendí que la resolución de este conflicto iba a ser por una reparación no porque tenga un privilegio el presidente y su mujer sino porque la mayoría como le dije recién de los conflictos en San Isidro por este tipo de temas se han solucionado de esta forma el presidente ya se expresó públicamente en los últimos días sobre el acuerdo unos días antes que se homologue pero no escuchamos a la primera dama usted habló con ella para saber cuál fue su reacción cuando prácticamente la causa está a punto de cerrarse la reacción fue la misma que tuvieron al principio a ver qué pasó al principio con todo el revuelo que se armó se pidió disculpas públicas y se puso a disposición de la justicia uno podrá decir sí pero no fue en el momento no importa cada uno tiene sus tiempos para hablar y cuando considera hay gente que no pide disculpas nunca el presidente y su mujer ambos pidieron disculpas públicas cada uno en sus tiempos o en sus formas o uno primero que el otro no sé en temas de tiempo y después de eso se presentaron y se pusieron a disposición de la justicia acá no fue la justicia a golpearle la puerta de la quinta de olivo todo el mundo a disposición de la justicia a derecho acá no hubo ningún tipo de tratamiento especial eso lo remarco Nicolás usted sabe yo no hago política yo no me dedico a la política ni tengo un cargo ni aspiro a un cargo político no me interesa lo mío es algo estrictamente técnico profesional yo hago derecho penal de los 18 años de manera que esto se resolvió de una manera jurídica lo que pasa es que hay aristas políticas que sobre todo con la grieta que hay hoy la oposición utiliza esto no sé si está bien o mal no hago ese juicio de valor para golpear pero jurídicamente la resolución fue totalmente acertada y yo le puedo asegurar que si usted o algún colega suyo desafía a cualquiera que me diga en qué causa en la jurisdicción federal de San Isidro hubo una reparación de esta magnitud en cuanto a dinero ofrecido no la hay no la hay porque los montos son muy inferiores ahí le pregunto entonces cómo hubiera terminado la causa si el presidente o cualquiera de los que están imputados no hubiera ofrecido una reparación la reparación es una forma de frenar la causa y extinguir la acción penal y lograr un sobreseguimiento si usted me hubiera contratado por lo mismo yo le hubiera dicho lo mismo mire Nicolás a usted lo que le conviene es esto no le conviene seguir adelante con un proceso incluso ¿por qué? porque se le ahorra al Estado un montón de tiempo que no tiene sentido y un dispendio jurisdiccional de un montón de cosas entonces con esto se agiliza la figura de la reparación no fue creada para esta causa fue creada con mucho tiempo y con mucha anterioridad entonces lo que permite es agilizar la dinámica de los juzgados y las causas ¿cómo hubiera terminado? no, yo creo que es hacer futurología pero si uno no utiliza los recursos legales que tiene a su alcance para ponerle fin a un proceso con un acuerdo con una conciliación con una probation el devenir del proceso normal sigue ¿cuál es? es una persona que te imputa del delito se la llama indagatoria después de la indagatoria se la puede procesar o no se le trae un embargo y si eso queda firme va a juicio oral cualquier causa lleva más o menos la misma dinámica ahora uno puede como abogado interrumpir el proceso es frenarlo y me parece que acá hay que aplicar los elementos que nos da la propia ley acá no es que se fue a meterle presión a alguien es ¿estos elementos los tenemos? sí ¿se puede usar? claro bueno terminemos el proceso penal lo social y lo político analicemoslo después jurídicamente la causa entiendo que fue cerrada de forma correcta y la estrategia de las defensas coordinadas fue correcta fue correcta cuando uno cuando yo tomo la causa al principio lo primero que hago es analizar la magnitud del tema y después veo qué estrategias y qué alternativas procesales puedo tener mi objetivo cuál es como abogado defensor la causa que se termine entonces quiero que se termine de la forma más prolija quiero que se termine de la forma más rápida para beneficiar a la persona que yo defiendo asesoro represento entonces diseñé una estrategia que fue seguida por varios de los abogados que me acompañaron estos son todos abogados muy prestigiosos absolutamente todos y la causa ha tenido este final al comienzo de la causa usted defendía a otras personas le pregunto por qué dejó de defenderlas dejé de defenderlas porque quien maneja una estrategia procesal quien está a cargo de la causa del manejo de la causa es la persona que dirige entonces es muy raro que un paciente le diga al cirujano cómo tiene que poner el bisturí y yo a esta altura de mi carrera profesional no voy a aceptar escucho sí una sugerencia por supuesto porque no soy un necio y no soy el dueño la verdad pero había personas que uno le decía lo que tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer y lo discutía de manera que la senté a esas personas y les dije si ustedes no entienden que esta conducción jurídica va para este lado se las va a dejar de representar y porque había incluso chicas que en ese momento estaban más preocupadas por una fama personal de salir en la televisión creo que de solucionar un conflicto hay una chica que tenía una fábrica de no sé si de bizcochitos o vainilla no sé qué y estaba pendiente cómo se iba a promocionar la empresa una cosa ridícula y no aceptaron las indicaciones que yo les di y directamente les renuncié así de simple yendo al análisis que usted decía antes de los tres planos dentro del plano social hay mucha gente que nunca va a estar conforme como usted decía con la parte jurídica por más que la parte jurídica sea razonable usted como abogado ¿qué le responde a la gente que no se siente conforme con el final de este proceso? es muy común que en los procesos penales la gente no se sienta conforme la solidaridad absoluta a la gente que la ha pasado mal yo también la he pasado mal en la pandemia con familiares directos pero es muy difícil dejar contento a todo el mundo esto es una causa que no se resuelve socialmente eso es una cuenta que dará pendiente o no pero esto se resolvió jurídicamente entonces pasan muchas causas que uno para un taxista le dice a usted le parece que estuvo bien la condena a tal persona si estuvo bien no estuvo mal el derecho Nicolás usted sabe porque ha cubierto muchas cosas vinculadas con temas judiciales en su vida es algo muy técnico es muy técnico yo escucho a colegas suyos a los que con los que tengo excelente relación porque yo no estoy le digo en la grieta política y muchas veces con mucha humildad los corrijo en esto porque es lo que entiendo yo no me pongo a hablar de medicina porque la verdad es que no entiendo pero de derecho entiendo y entiendo que también no se va a poder dejar conforme a la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente quiere que esto si a algunos le va a parecer que está bien otros le van a decir que es poco otros que es mucho otros que no que quieren la pena de muerte cualquier cosa la gente opina porque opinar es gratis pero del punto de vista técnico no tiene fisuras no tiene fisuras la presentación porque es lo mismo que se viene haciendo con otros ahora si hubiera habido algún tipo de irregularidad si usted me dice que en San Isidro no se aceptaba ningún tipo de reparación a nadie y se la aceptó a la familia del presidente yo hubiera dicho no esto es una irregularidad porque hay una diferencia entre un ciudadano a pie y gente vinculada al poder por decirlo de alguna forma pero nada de eso sucedió corrió la misma suerte y encima tuvo que pagar entre 10 y 15 veces más que una persona común entonces yo entiendo la bronca que genera esto de la indignación pero frente a eso se pidió disculpas frente a eso se reconoció que esto fue un error que nunca habría haberse cometido y después de eso se pone en la disposición de la justicia ¿qué más se puede hacer? seguramente si uno pide disculpas va a decir no, yo en realidad quiero que aparte de las disculpas haga tal o tal bueno, cada uno pide disculpas como puede o como le sale yo entiendo que las disculpas fueron a mi juicio sinceras de ambos tanto del presidente como de la mujer yo no soy el vocero de ninguno de los dos pero entiendo que fueron en sus formas y en sus tiempos fueron adecuadas ahora doctor dentro del expediente hay un montón de cosas que uno siente que quedaron en la nada ¿por ejemplo? por ejemplo en la causa está probado que hay muchas de las personas que estuvieron esa noche en la reunión que circulaban con permisos truchos o que no eran legales o que no estaban expedidos de la manera correspondiente entonces le pregunto ¿por qué quedaron tantas cosas en la causa sin profundizar? yo creo que la causa tiene un objeto que es dilucidar la responsabilidad penal en la violación de este tipo de cosas con respecto a lo que usted dice que si lo he leído porque la verdad yo no me consta que haya sido así lo que usted me dice ni yo los he visto los permisos que usted dice entiendo que una cosa que sean permisos que no tengan validez y otra cosa que sean truchos la verdad no sé ni quién los hizo o si existieron yo en la causa no me aboqué nunca ni el fiscal me ha hecho ningún comentario vinculado con ese tipo de permisos que usted dice que había le pregunto entonces si en algún momento se evaluó tanto con alguno de sus defendidos como en alguna de las charlas que usted tuvo con el presidente de seguir adelante con la causa y digamos ir a una indagatoria eso realmente se evaluó o siempre la idea desde el comienzo del día cero fue ofrecer una compensación uno lo que busca siempre es el mal menor le repito sea un cliente el presidente la mujer o quien fuere la persona que yo asisto legalmente le voy a tratar de buscar la mejor solución posible y la mejor solución posible para este tipo de delitos es la que se venía aplicando en la misma jurisdicción entonces yo nunca barajé profesionalmente ningún tipo de salida que no fuera esta porque voy a optar por un camino más riesgoso más largo más más complicado si tengo herramientas jurídicas lícitas válidas que son las mismas que utiliza el resto de los imputados en las causas para ponerle fin al proceso la reparación es una forma de acortar el proceso de agilizar el proceso usted dijo no de agilizar no de terminar el proceso si está homologado como estuvo esto se termina el proceso se extingue la acción penal y con un sobreseguimiento la persona es sobreseguida sin que eso afecte su nombre y honor o sea no queda un antecedente expliquémosle a la gente el sobreseguimiento pone fin en forma definitiva a la causa en este caso digo definitiva porque no se puede recurrir no hay creyentes en la causa no hay entonces solamente el fiscal puede decir dale el ok o no el juez homologa la causa se termina la pregunta que le quería hacer es el presidente ya en estos días va a cumplir nueve meses desde que fue imputado por primera vez en esta causa por primera y única vez ¿por qué se demoró tanto en ofrecer la reparación tanto él como Fabiola Llanes? no creo que se haya demorado las causas tardan bastante más hay muchas causas que tardaron mucho más incluso gente de la propia asistente a la fiesta que no han presentado absolutamente nada yo no creo que haya tardado al contrario creo que se manejó en un tiempo lógico simplemente las defensas teníamos que acordar y pulir con un fiscal duro como fue Domínguez la forma de hacerlo y los tiempos fueron marcados el fiscal reunió un montón de pruebas se quiso asegurar tener un montón de prueba que respalde una posible futura capaz imputación si esto no se hubiera acordado entonces una vez que tuvo todo fue el momento de decir bueno no sigamos con el proceso pero repito no es una forma irregular o turbia porque yo tampoco me hubiera prestado y el presidente tampoco se hubiera prestado eso es un hombre de derecho entonces la forma fue la correcta y los tiempos fueron los correctos de un proceso los procesos en la Argentina tardan una resolución en 8 o 9 meses no me parece que sea un proceso largo saludo Gracias. Gracias.